Desde hace algo más de 12 años llegué a lo que se llama la vida y el destino fue las moscas, el pueblo, ese pueblo que como tantos otros forma parte de mi verde entre ríos, mi pueblo es único como todos porque no hay lugar en este mundo que se repita dicen los grandes, su verde es único, sus aromas son irrepetibles, su tierra es impad y quienes tenemos el orgullo de vivir en ella supongo que también debemos ser únicos. Para quienes no conocen mi pueblo, les quiero contar que las moscas se localizan en el departamento Uruguay a 32 grados 4 minutos de latitud sur y a 58 grados 57 minutos de longitud, más precisamente en el centro de esta provincia, sobre la margen izquierda del arroyo de las moscas, afluente de la columna vertebral de la provincia, el río Gualeguay. Nos encontramos a 240 kilómetros de nuestra capital provincial, Paraná, a 105 kilómetros de Concepción del Uruguay, ciudad cabecera del departamento. Como ciudad intermedio, y a la cual recurrimos más frecuentemente, tenemos a Villa Guay, distante a 35 kilómetros, localidades vecinas, con las cuales nos comunicamos con mayor frecuencia son Villa San Marcial, a 10 kilómetros hacia el sur, Villa Domínguez, a 18 kilómetros hacia el noroeste, y Santanita, a 25 kilómetros hacia el sureste, entre las más cercanas. La comunicación con las localidades vecinas se hace por medio de caminos vecinales, sean estos de tierra, ripio o brosa. Y ahora, con un inmenso placer, a través de la casi terminada de asfaltar, ruta provincial número 20. Ya estoy soñando con esos colectivos muy grandes, que entren al pueblo, y cada domingo despedir a un hermano que se fue, porque la vida del pueblo no le fue fácil, o a los infaltables parientes que siempre vienen a pasear. Que lindo sería, que hermoso sería, que el agua y el barro vuelvan a ser un juego más de los gurises del pueblo, y no la pesadilla de una madre por dar a luz. No me mientan, a más de uno seguramente les pareció algo raro el nombre de mi pueblo. Las moscas. ¿Habrá muchas moscas acá? Varias son las hipótesis que tratan de dar respuesta a los curiosos. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no se han puesto de acuerdo. Las moscas nace hace muchos años, cuando la Argentina iniciaba su proceso de integración socioterritorial, a través del tendido de sus líneas férreas. Según se escucha de la gente grande, la estación Las Moscas huele a nostalgia, y su típica postal sigue aún intacta, como una huella fiel de la Argentina agroexportadora. Para mí, como para el resto de los gurises, la nostalgia no se siente ni se huele, porque el tren sigue pasando, e incluso hoy, pasa el trencito de diario Villaguay-Basal-Bilbaso, el gran capitán desde la estación Federico Lacroze de Buenos Aires, hasta la de Posadas, Misiones. Es más, ahora pasa uno muy lindo, que une mi país, Argentina, con la República Oriental del Uruguay, cuyo nombre es el Tren de los Pueblos Libres. Las Moscas es como un mosaico sociocultural, mezcla de cambios y de permanencias, de globalización y de tradiciones arraigadas. Las mañanas y las tardes son tranquilas. Chicos que estudian con mucho sacrificio, maestras y profesores que llegan para enseñarnos y aprender juntos. Gente de campo que sale con su caballo muy temprano para trabajar, se cruza con los viajantes que llegan con la mercadería, a los comercios que abastecen a la población local. Las actividades económicas se relacionan con las ofertas que nos da el medio natural, con predominio de actividades agrarias, como ser agricultura, avicultura y ganadería, entre otras. En mi pueblo, el verde entrerriano es visible en el paisaje, aunque poco a poco la agricultura pide más tierras limpias. La sombra se va alejando cada vez más. Sí, acá también está pasando lo mismo. En mi pueblo, también se degrada el medio ambiente. Quizás en menor medida que en el hemisferio norte. O en los grandes centros urbanos del sur, pero también hay muchos homo economicus. Las abuelas aún encuentran algún tala para curar el dolor de panza, pero no es como antes, aunque quedan pequeños regazos de aquellas tierras originarias, sobre todo si vamos al arroyo. O nos escapamos hasta la costa del Gualeguay. Su naturaleza es hermosa, parece que el tiempo no pasó. Hasta parecería que nunca hubo conquista ni colonización. Parecería que las hojas están muy lejos, allá en la China. Parecería que entre los árboles van caminando echarrugas, en busca de alguna tuna o de alguna murgullá. Los aromos se abrazan unos con otros. Los Ñanduvay dan fuego a los que disfrutan de sus interminables llamas. Parecería que del otro lado de la barranca hay otro mundo, donde ellos siguen estando, con su naturaleza intacta y sostenible. Parece que están, viven. Y nosotros, unos simples navegantes de paso. Pero no es así, hubo una historia. Vuelvo al pueblo y veo criollos mateando con judíos y alemanes, escuchando chamarritas y polcas. La vida en mi pueblo es así, y así se las quise contar. La vida en mi pueblo es así.